Música Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes darse o vela Y ahí, juntito los dos, cerquita de Dios será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y a ti nos damos Música 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 Música